Se toma lista, ahora se está tomando lista y se ingresa automáticamente en el leccionario del colegio, los atrasos o las faltas. Entonces es súper importante siempre que estén puntuales. Aunque si bien es cierto, yo no les tomé lista al inicio, pero yo me fijé en la cantidad de estudiantes que tengo y tenía 33. Entonces eso me indica que están prácticamente todos, excepto la señorita de Yanira, que me parece que ya no está por una situación buena y en este momento tampoco está. Pero por ejemplo, ahorita yo veo que están 31. Entonces si no se unen, a lo mejor demoraron un poquito en volverse a conectar, pero si hasta más tardecito no se vuelven a unir, pues eso me indica que han faltado. Ya les voy a mostrar luego el proceso para que ustedes se entiendan, ¿sí? Somos 30, profe. Bueno, sí es verdad. 31 somos conmigo. Así que bueno, ya voy a tomar lista y amigos para verificar ese dato. Bueno, ahora sí vamos a la parte de los títulos, como mencionaba Jorge. Si ustedes abren las diapositivas de las normas APA que están incluidas, estas normas APA en las diapositivas de las clases anteriores que yo les había enviado, ahí están. Ahorita las estamos terminando de ver nada más. Bueno, ¿pueden visualizar mi diapositiva? ¿Sí? Vemos Word, profe. Ah, ¿están viendo Word? Ya, ok. Aquí van. Les muestro la diapositiva. Ya. Observen, jóvenes. Tenemos cinco niveles de título en normas APA. Cinco niveles de título. Y cada uno de estos niveles tiene especificaciones. Por ejemplo, el primer nivel es el único nivel que va centrado. Miren, los demás ninguno va centrado. Todos van alineados a la izquierda. Luego, el nivel uno va con negrita. Y miren, en cambio, esta parte de la negrita es algo que es común a todos los títulos. Todos van a ir con negrita. Miren, negrita, negrita. Todos los niveles de título van con negrita. Otro punto importante. Dice, cada palabra iniciando, bueno, dice aquí, en mayúscula. Es decir, inicia con mayúscula. Cada palabra, miren, y esto vale para todos los niveles de títulos. En todos los niveles, cada palabra inicia con mayúscula. Miren, son formatos comunes a los cinco niveles de título. Luego dice, por ejemplo, esto ya es más específico. Dice, en el primer nivel de título, el texto inicia en nuevo párrafo. Perfecto, texto inicia en nuevo párrafo. Luego dice, en el título nivel 2, texto inicia en nuevo párrafo. Nivel 3, texto inicia en nuevo párrafo. Pero, ojo, en el nivel 4 y en el nivel 5, cambia la situación. Porque aquí ya dice, el texto inicia en la misma línea. Y en el nivel 5, igual, nos dice, el texto inicia en la misma línea. Y también nos va a demostrar, vamos a ver otra característica que hace que se distingan unos de otros. A ver, le voy a poner aquí con otro color. Profe, disculpe, dice mi compañero Valdión si lo puedo aceptar. A ver, vamos a salir. Ya, ok, listo, está uniéndose. Seguimos. Por ejemplo, algo que los diferencia también es de que solamente en el nivel 4 y nivel 5, los títulos van con sangría. Mira, miren, solo en el nivel 4 y en el nivel 5, los títulos van con sangría. Entonces, miren, hay características que son similares y otras características que se diferencian. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora vamos a aplicar estos 5 niveles de título. Mejor dicho, vamos a automatizarlos. Para que la práctica se nos haga muy fácil. Sí, diga. Ya, es en la parte de lo, bueno, que dice cada palabra inicia con mayúscula. Sí. Yo, por ejemplo, en los deberes y todo, solo hacer eso, exceptuando los que, bueno, los que yo les digo que son conectores, como, por ejemplo, en, la, a, ese tipo de las palabras como que súper cortas. ¿Ya? Ya, esas también se le aplica mayúscula o no es necesario. O igual es obligatorio poner mayúscula. Sí, nos piden, por lo general, que sea todas. Pero aquí viene otra parte. A veces también depende de los profesores. ¿En qué sentido? En que a veces el profesor dice, no, en mi caso yo quiero que usted le aplique, que usted le aplique la mayúscula solo si se trata de sustantivos o de palabras principales, por ejemplo, y no cuando se trate, como dice Emilio, de conectores. Sí hay ese caso. Entonces, en ese caso, pues, tenemos que regirnos por lo que nos diga el docente. Si el docente nos dice que en los títulos le apliquemos mayúscula solo a las palabras que son los sustantivos, que son las palabras más importantes, las principales, y no a los conectores, pues, bueno, listo, nos vamos a regir por esa norma. Y si nos dice el profesor, no, aplíquenle nomás a todas las palabras, no importa si son conectores, aplíquenle, pues, bueno, ahí tendremos que aplicarles a todos, ¿sí? Muy bien. Y eso, por ejemplo, perdón, disculpe, eso, por ejemplo, en el caso de una monografía, se lo preguntaríamos a nuestro asesor o a quien nos va a revisar la monografía. Ya, en ese caso, por lo general ya el tutor de su trabajo de investigación, junto con el profesor de investigación, ya determinan o ya se ponen de acuerdo con anticipación en esos casos, para todos hablar el mismo idioma, como quien dice. Porque si no, claro, sería triste que su tutor de monografía le dice una cosa y el profesor de investigación le dice otra cosa diferente. Entonces, ahí eso más crea confusión. Entonces, de lo que se trata siempre entre los maestros, pues, nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, estas son las normas APA que vamos a utilizar, y en esta parte, si es que hay dudas, vamos a todos, nos vamos a quedar de acuerdo en que se va a hacer de esta manera. ¿Sí? Entonces, pues, de esa manera vamos a proceder. Bien, entonces, vamos a aplicar ahora sí los cinco niveles de título. Les sugiero que tengan sus diapositivas ahí a la mano para que ustedes vayan viendo las características que deben tener los niveles de título. Ahora bien, para automatizar estos niveles de título, vamos a los estilos que están en la parte superior de Word, donde yo tengo el puntero rojo. Entonces, título 1, vamos a aplicarlo para el nivel 1. Para eso, damos clic derecho en título 1 y damos clic en la opción modificar. Automáticamente, cuando damos clic en la opción modificar, les aparece una ventana emergente y donde dice, nombre de título, déjelo como está, eso no lo toque. Título 1, así queda. Estilo basado en normal, así queda. Estilo de párrafo siguiente, normal, así queda. Ahora sí, en formato, revise que tiene que estar la letra Times New Roman. Tamaño de la letra, usted ya sabe, número 12. Estamos en el título 1, acuérdese, el que va con negrita, por tanto, dé clic en la N de negrita para que se active el casillero. Color del texto. Ustedes van a decir, profesor, ¿cómo es título? Y si le ponemos de color rojo. No, no se puede. No se puede. Solamente se utiliza el color rojo. ¿No se puede color rojo, profe? No, ningún color, solamente color automático o negro se utiliza en las normas altas. Ay, ay, que yo siempre utilizaba rojo, pero ahora ya me acaban de quitar, entonces tengo que poner negro. Gracias, profe. Sí, correcto, Brian. Sí, en las normas APA, todo el texto utilizamos color negro. O automático, que es lo mismo. Luego, acuérdense, el título nivel 1 era el único que va centrado. Así que pónganle centrado. Centrado. Y luego, ¿dónde está la opción centrado? Justo debajito del nombre del tipo de letra, ahí está la opción para centrar. Luego, hagan clic en interlineado doble. ¿Dónde está esa opción? Justo debajo de la K de cursiva y de la S de subrayado. Justo debajo, en medio, ahí está interlineado doble. Hagan clic, activen esa casita. Finalmente, busquen el botón formato. ¿Dónde estaba el botón formato? Esquina inferior izquierda de la ventana emergente. Esquina inferior izquierda. Clic en botón formato y luego clic en la opción párrafo. Se les va a abrir otra pequeña ventana emergente y vamos a darle las siguientes configuraciones. Alineación centrada. Así como está. Nivel de esquema, nivel 1. Así como está. Sangría, izquierda, 0 centímetros. Derecha, 0 centímetros. En especial, marque la opción ninguno. Ninguno. Para que quede bien centrado y así evitamos lo que le sucedía a Jorge que el título no estaba bien centrado sino que se hacía a un lado. Listo. Siguiente. Dice espaciado. En anterior, asegúrese que esté en 0 puntos. Anterior y posterior, 0 puntos. A veces automáticamente ahí les aparece 6 puntos, 12 puntos, etc. No. Usted colóquelo en 0 puntos. Listo. Y al frente usted tiene interlineado nuevamente. Asegúrese que esté marcado interlineado doble. Y donde dice en, ahí déjele vacío. Damos clic en aceptar. Otra vez clic en aceptar. Y listo. Ya tenemos automatizado el título 1. Usted puede decir, profesor, a ver, aquí yo tengo estas líneas títulos. Es solo un ejemplo. Ojo, es solo un ejemplo. Entonces, ¿cómo le aplico? Pues automáticamente selecciono el texto y selecciono mi título automatizado nivel 1. ¿Ok? A ver, bueno, esta parte como ya tiene otra configuración, tiene configuración de texto normal, por eso no se centró. Pero en realidad lo normal es que se centra inmediatamente al seleccionar y al hacer clic. Pero como yo ya lo tengo con texto normal, miren, por eso es que se queda alineado a la izquierda. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Pues simplemente, miren, me coloco acá en esta parte. Supongamos que por error, este título que dice definición de problema, por error quedó alineado a la izquierda. Entonces, yo digo, no, pues eso es título principal, eso es nivel 1. Listo. Entonces, resalto o selecciono el título y le doy clic en título 1, mi título automatizado 1. Y automáticamente ya tiene que centrarse y tener todos los formatos que yo le he dado. Aquí estaba la consulta de Emilio. Por ejemplo, la palabra de él viene a ser un conector. Entonces, si el docente le dice los conectores en los títulos con minúscula, listo, le ponemos minúscula. O si el docente dice, no, todos los títulos, todas las primeras letras van con mayúscula, listo, quedaría así. Ahora vamos al título nivel 2. El título nivel 2 ya se diferenciaba del título 1 en el hecho de que no va centrado, sino que va alineado a la izquierda con negrita y, bueno, cada palabra va con mayúscula también. Entonces, para eso, yo voy a la parte superior donde están los estilos, dos, otra vez, acá arriba, y doy clic derecho en el estilo que dice título 2. Clic derecho, clic en la opción modificar, clic en la opción modificar, y luego la primera parte dejamos como está. Nombre, título 2, estilo basado en normal, estilo de párrafo siguiente, normal. Luego, hacemos lo siguiente. Formato, ya sabe, tipo de letra, tiene que estar Time New Roman, tamaño de letra, usted ya sabe, número 12. Tiene que ser con negrita, así que marque la N de negrita, ahí la tiene. Luego, debajo, el color, el color, ¿cierto? No se olvide, verifique que esté en automático. Luego, haga clic en la opción alinear a la izquierda, que está debajo del nombre de la letra. Luego, clic en interlineado doble, que está debajo de la K y la S. Y luego, nos vamos a formato. ¿Dónde estaba el botón formato? Esquina, inferior, izquierda. Formato, opción, párrafo. Luego, viene la parte donde dice alineación general a la izquierda. Nivel del esquema, nivel 2. Estamos en título 2. Sangría izquierda, 0. Sangría derecha, 0. En especial, a ver, vamos a ver, ¿nos pedía con sangría o no? A ver, no. Nivel 2, no pide sangría. Listo. Entonces, donde dice especial, ponemos ninguno. Espaciado, verifique que esté en 0. Espaciado anterior, 0. Espaciado posterior, 0. Y el interlineado, usted ya sabe que es interlineado doble. Y clic en aceptar. Y luego, otra vez, clic en aceptar. Entonces, listo. Ahí tenemos. Dice aquí, por ejemplo, yo me doy cuenta que este título que dice definiciones de acuerdo a las ciencias es nivel 2. Entonces, salgo acá, clic en título, automatizado, título 2. Y adquiere las características que yo le doy. ¿Sí? Profesor. Sí, dile mejor. Este, ¿y cómo identifico cuál es un título a primer nivel? Ah, ya. Buena pregunta. Le explico con estos ejemplos que tengo aquí en la pantalla. ¿Cómo diferencio? ¿Cómo identifico? Pues, tengo que basarme, analizar cuál es más amplio y cuál es menos amplio. Es decir, cuál es el título más abarcador, más general y cuáles son los títulos más específicos. Y de acuerdo en ese orden, pues, yo ya sé cuál es título 1, título 2, así hasta el nivel 5. Por ejemplo, yo tengo aquí definición del problema, podría ser, si yo considero solo estos títulos, definición del problema puede ser, es título 1, porque es una definición muy amplia. O sea, definición del problema, puede ser definición de acuerdo a la filosofía, puede ser la definición del problema de acuerdo a la ética, de acuerdo a las ciencias, de acuerdo a las leyes, en fin. Entonces, definición del problema es súper amplio, súper general y por eso lo dejo como título 1. Pero veamos el título 2, ya es más específico, dice definiciones de acuerdo a las ciencias. Entonces, ya es más específico, mira. El título 3, es más específico todavía, porque ya habla de un grupo de ciencias en particular. Dice definiciones, aquí estamos, aquí estamos, esta es definición del título nivel 3. Definiciones de acuerdo a las ciencias naturales, ya estoy siendo cada vez más específico. Luego voy al título nivel 4, aquí estamos, este es el título nivel 4. En este caso dice definición de acuerdo a la biología. Miren, es más específico, porque me estoy refiriendo a una de las ciencias naturales, que es la biología. Aunque les cuento que hoy en día la clasificación de las ciencias ha cambiado, ya vamos a ver en una clase, les voy a explicar cuál es la nueva configuración de las ciencias que actualmente se manejan. Por lo general, nosotros hemos aprendido que las ciencias se agrupan en ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias matemáticas y básicamente eso, ¿no? Porque las ciencias lingüísticas, o las ciencias lingüísticas, podría ser otro gran grupo de ciencias. Pero básicamente esas son las tradicionales. Hoy en día, pero hay otra clasificación que ya les voy a enseñar en clases posteriores. Y el último título. El último título nivel 5 es más específico todavía. Y por eso nos dice aquí definiciones de acuerdo a la biología molecular. Es decir, ya estoy hablando de una biología en particular, de una más específica. Entonces, pues, resumiendo y respondiendo a la pregunta de Jorge, ¿cómo diferencio qué nivel de título tengo que ponerle a cada uno de mis títulos? Pues tengo que ver la amplitud o la especificidad de cada título. Y por lo general, Jorge, y para todos los compañeros, por lo general, en los títulos, uno se da cuenta que el título inferior se desprende del título más amplio. El título más específico se desprende del título más amplio. Por ejemplo, definiciones de acuerdo a las ciencias naturales. Obviamente eso está dentro de definiciones de las ciencias en general. Este de aquí dice definiciones de acuerdo a la biología. O sea, obviamente esto está dentro de las ciencias naturales. Miren, entonces es como que el uno lo incluye, lo abarca al otro. A ver, les voy a poner un ejemplo como para hacer un ejercicio y con eso terminamos. Y a ver si se ha comprendido nada más esta parte. Si yo tengo otro título y yo quiero colocarle, por ejemplo, definiciones de acuerdo. A ver, en este caso voy a usar la otra opción que les decía que los profesores pueden decir. De acuerdo a las... De acuerdo a la filosofía, por ejemplo. O de acuerdo, para que se les haga más fácil. De acuerdo a las religiones. Listo. ¿Qué título le pondrían ustedes? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Nivel 2. 2. Exacto, muy bien. A este título le conviene nivel 2 porque es un título que estaría en relación, directamente en relación con... Y es comparable con este título de acá. Porque tanto definiciones de acuerdo a las ciencias como definiciones de acuerdo a las religiones, eso me da a entender que son partes muy generales del título principal de mi investigación que está acá. ¿Sí? A ver, ¿y qué pondrían si yo pongo, por ejemplo, definiciones de acuerdo a las religiones monoteístas? ¿Qué nivel de título sería? 3. 2. 2. 2. Perdón, 3, 3, está bien, 3. Correcto, sería título nivel 3. Así es, nivel 3. ¿Por qué? Porque me estoy refiriendo a un grupo de religiones. Me estoy refiriendo a un grupo especial de religiones. O sea, más o menos, es como el subtítulo del subtítulo. Más o menos. Básicamente así, ajá. Es como que el subtítulo se desprende del título anterior y así sucesivamente. Incluso cuando ustedes numeren esto, miren, se los pongo más fácil todavía para que sea más clara la comprensión. Vamos a suponer que este sea el título 1. Es el más amplio, general. Entonces, a la hora de jerarquizar el título, si este es 1, ¿qué sería este? 1.1. ¿Y qué número sería este de acá? Si este de aquí se desprende del de acá, sería 1.1.1. Y si este de aquí, definiciones de acuerdo a la biología, se desprende de este de acá, ¿qué sería? 1.1.1.1. Miren cómo va la jerarquización de los títulos. Y este de acá sería 1.1.1.1.1. Ahora bien, ustedes van a decir, ¿y cuándo varía a número 2? Vamos a suponer que aquí yo voy a colocar definiciones, definiciones de acuerdo a las ciencias sociales. ¿Esto es título nivel qué? ¿2 o 3? 2. Título nivel 3. 2. 3. Es título nivel 3, claro, porque me estoy refiriendo a un grupo de ciencias. Entonces, ¿cómo jerarquizo numéricamente el título? Sería 1.1.2. 2, correcto. ¿Se dan cuenta? Y ahí, pues bueno, yo tendría que seguir. Obviamente, si yo me manejo con estos títulos, este título de aquí ya tendría que cambiarlo de posición. Este ya no iría ahí. Este tendría que ir aquí, por ejemplo. ¿Verdad? Bueno, y así sucesivamente, jóvenes, a medida que se va practicando esto, quizás surjan más dudas, pero al mismo tiempo se va aclarando y uno se va afianzando todo eso. Bueno, ustedes, por favor, terminen de automatizar los títulos que nos faltaron. Creo que nos faltó el nivel 3, 4 y 5. O el nivel 4 y 5. ¿Cuál faltó? 3, 4 y 5. Ya, ustedes intenten automatizar eso en la casa. No les voy a mandar como deber, pero la próxima clase ustedes me muestran a ver si lo lograron hacer. Y si no pudieron, ese profesor no me salió. Listo, lo hacemos con ustedes en la clase. Y de ahí sí, ya les voy a mandar, les voy a pedir que me envíen como tarea toda esa plantilla automatizada para ver si lo lograron hacer, ¿sí? Listo, jóvenes. Eso sería todo. Muchas gracias. En asignaciones, revisen. Les voy a enviar una asignación el día de hoy para que realicen un mentefacto, no sobre las normas APA, sino sobre un tema que se llama libertad y necesidad, como para adelantarnos un poquito a la clase que vamos a ver la siguiente semana. ¿Sí? Listo. Pero eso lo haré en los siguientes minutos, no ahorita. ¿Alguna pregunta, jóvenes? La asignación estará como tarea, estará otra semana o como taller. No, no, es como tareas para la próxima semana. Profe, yo aún tengo más dudas sobre el interlineado, pero ya creo que sería para la otra clase. Ah, ya, ok, listo. Ahí me preguntan cualquier situación. Igual cualquier otra duda que tengan, anótenla, aunque sea en una libreta, lo que sea, y la próxima clase me preguntan, ¿sí? Listo, jóvenes. A ver, entonces, tengo 32. Porque ahorita el joven García se está uniendo, porque a veces es como que sale y nuevamente ingresa, parece que está mal el internet. Entonces, a ver, ayúdenme a verificar quién ha faltado para hacerlo rápidamente. Aparte de Deyanir, obviamente. Suárez. 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 Suárez no está. Ok. Bueno, si ustedes pueden visualizar el registro, ¿verdad? Bueno, Suárez, entonces estaría con falta. Suárez, ¿quién más? Ayúdenme a ver, por favor, Deyanira. ¿Quién más? A ver, tomo lista y les tomo lista y ustedes ya salen automáticamente. Con eso terminamos. ¿Alexander? Presente. Listo. Aarón. Presente. Listo. Alejandro. Alejandro es el otro que nos falta. María Belén. Presente. Listo. Luis Ávila. Presente. Profe, profe, disculpe, presente. No me ha funcionado. No me ha funcionado el micrófono. Presente, profe Ávila. Seguimos. Andrés. Presente. Ciani. Presente. Wendy. Wendy, Naomi. Ella sí estuvo. Sí, incluso cuando nos volvimos a conectar también estaba. Bueno, sí, sí estuvo. Ya, ya, Nicolás. Nicolás Chávez. Presente. Listo. Estoy en el call. Presente. Listo. Jesús. Presente. Harold. Harold. Saltó Harold. Jorge. Presente. Jordano. Presente. Listo, seguimos. María José. Presente. Grace. Presente. Ernesto. Presente. Melissa. Presente. Nayeli. Presente. Ryan. Presente. Michael. Polo. Presente. Listo, Dayanira no está. Dylan. Presente. Doménica. Presente. Yanela. Presente. Braulio. Braulio. Presente. Listo. Caterine. Presente. Daniela. Presente. Laura. Presente. María Fernanda. Presente. Cinedine. Cinedine. Mayerlin. Presente. Alessandro. Yo estoy, profe. Presente. Ok. Listo. Muchas gracias, jóvenes. Así que nos vemos la próxima clase. Sí, cuídense. Profe, profe. Profe. Sí, diga. Profe, tenía falta yo, Guerrero. No podía prender el micrófono. Ah, Harold. A ver. ¿Y por qué? No me voy a poner atraso, profe. A ver, a ver, Harold, Harold, Guerrero. Harold, Guerrero. Mire que tiene un atraso, Harold. En geometría, dice. Sí, yo le expliqué al profe, ya. Ya, mejor encima. Ok, listo, jóvenes. Cuídense mucho. Profe, una pregunta rapidito. Sí, diga. ¿El deber que mandó adentro de la asignación vendrán las indicaciones como es que sea el deber o...? Sí, por supuesto, claro. Ahí yo le voy a indicar todo. Por cierto, es un mentefacto, así que pueden hacerlo en diapositiva, pueden hacerlo en Word. Como ustedes prefieran. Pueden hacerlo a mano, incluso, siempre y cuando sea con buena letra y esté bien hecho. Listo. Y en lo posible me lo envían como PDF. Mucho mejor, más fácil. Profe, mentefacto es mapa mental, ¿o no? No, mentefacto es diferente. El mentefacto... Les voy a mandar... Es de las ideas, ¿no? El de las ideas que están así como enlazadas. Esa es mapa mental. ¿Saben qué? Les voy a enviar el modelo. De hecho, ya lo tengo ahí, el esqueleto. El mentefacto, ajá, es sobre lo que no puede ser, lo superior, sí. Exacto. Este es el esqueleto. Aquí ustedes colocan lo que no se relaciona con el tema. Acá lo que sí es... Y bueno, aquí están diferentes tipos, como potencial a libertad o límites. Les voy a enviar este modelo, este esquema, para que ustedes siguen. Listo, ahora sí, cuídense jóvenes, muchas gracias, chao. Buen provecho, chao, cuídense. Cuídense, profe. Cuídense, 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 cu Gracias.